¿En qué consiste la fase 2 de contingencia por coronavirus? El gobierno federal decidió escalar a fase 2 las medidas masivas para la población, con el objetivo de contener los casos del nuevo coronavirus COVID-19. La OMS estima que la fase 2 se presenta cuando detectan contagios entre personas sin que hayan viajado al extranjero. En esta fase se recomienda no saludar de beso o abrazo, cancelar clases, suspender eventos masivos, cerrar restaurantes o bares. ¿Qué medidas adopta México? Proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. Proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. Suspender clases en todo el Sistema Educativo Nacional, de 23 de marzo al 19 de abril del 2020. Suspensión temporal de eventos y reuniones de 100 personas o más. Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. Intensificar las medidas básicas de prevención.